¿Qué pasó con este proyecto de RBD que ya todos dicen, ponen tu nombre casi ya con la corbata? No sé, pero no, todavía no es nada seguro, es una propuesta, entonces todavía no crean en eso, tal vez, o sea, no sé, puede que sí, puede que no. ¿En funciones especiales, por qué no? Ajá, puede ser, puede ser, dependiendo del deal, a ver cómo se llega al deal. Oye, ¿y estarías dispuesto, bueno, estarías preparado ya para trabajar con Belinda, que dicen que es la protagonista del musical? Claro, la Beli, ¿por qué no? ¿Tú listo a quien toque? Sí, claro, lo que venga. Ok, porque ya sabes, ya decías en la conferencia que se dicen muchos nombres que ya ni ya ni sé qué onda. Ni yo, ni yo, la neta, pero pues bueno, vamos a ver en qué acaba esa situación de RBD. Pues esperemos verte ahí cantando, y soy rebelde, y soy rebelde. Sí, pues a ver, a ver, no sé, a ver qué pasa. Gracias. Gracias.